Y no sacamos a la señora, ¿se qué? Yo te lo sacaba. Yo venía dándole vueltas a los... Carmen Maya de Daza, hermana del ex procurador Edgardo Maya Villazón, falleció la tarde de este jueves en una carretera del departamento de La Guajira. La mujer viajaba de Rihuacha a Valledupar. Carmen Maya de Daza regresaba a Valledupar tras asistir con varios amigos a la celebración de las fiestas patronales de la Virgen Nuestra Señora de los Remedios. De acuerdo con los primeros informes, el accidente en el que perdió la vida Carmen se produjo en el kilómetro 29 de la carretera que comunica a Rihuacha con el municipio Distracción. Carmen Edith Maya de Daza se desplazaba en una camioneta de KIA de placas GCT704, la cual era conducida por el ciudadano Héctor Eduardo Paredes Álvarez, natural del Valle del Cauca, quien resultó herido. Además de estas dos personas, en el carro siniestrado se desplazaba una de las mejores amigas de la fallecida, María Pedrosa de Arias, quien sufrió lesiones en diferentes partes del cuerpo y fue remitida a una clínica de Rihuacha. Por el momento, lo que trascendió fue que el carro donde iban estas personas, al parecer se le explotó una de las llantas y se salió de la vía para luego arder en llamas. Sin embargo, se conoció que antes de que el fuego se tomara todo el automotor, lograron sacar a los heridos. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.